El día de hoy me levanté un poco nostálgico, ¿ustedes no han despertado con esa sensación de querer jugar un juego de su infancia? De jugar tal cual como lo recordaban hace algunos años, pues hoy amanecí así, así que me puse a jugar Crash Bandicoot 4, sé que es una joya de juego y de los gráficos ni se diga, pero por alguna razón no lo sentía real. Lo que quería era recordar esos momentos de niño viciado con la consola, y que creen, me encontré con este mando que me trajo muchísimos recuerdos, y en verdad es que es hermoso, pero que carajo voy a hacer yo con un control, buscar un adaptador, conectarlo a la PC y jugar emuladores, no tenía ganas de hacer eso. Y ya poniéndome a meditar, me di cuenta que solo me faltaba la consola, así que decidí ir al tianguis, tomar mi cartera, revisé que llevar el dinero suficiente, y pues la verdad es que andaba bastante corto, así que decidí llevar un presupuesto de 100 pesos. Y aquí es donde comenzó todo. Cuando llegué al tianguis, me di cuenta que había muchas, pero que muchas consolas en un muy buen estado y a buen precio, pero se salían bastante del presupuesto, así que decidí seguir buscando algo más acorde a lo que planeaba, y por más que recorría el tianguis parecía interminable, hasta que me encontré con este puesto. El señor quería 150 pesos por ese Playstation 1 fuente y consola, y obviamente yo ya tenía el control, solo era cuestión de regatear un poco para ver si quería bajar el precio. Después de un rato, analicé la situación, y si le hacía la oferta de las consolas que quería 200 por cada una, de las otras, que era una Super Nintendo y una 64, se las bajaba 300 y la otra consola me la dejaba 100 pesos. Yo sé que suena mucho rollo, pero en realidad te ocupaba las otras consolas para la colección, así que hacer una buena inversión era la clave de este asunto. ¿Y qué creen? Me salí con la mía, me logré llevar las otras consolas a un muy buen precio, y aparte la Playstation 1 como planeaba, en un precio de 100 pesos con la consola y su fuente. Algunas horas después... Y ahora la verdadera pregunta, ¿en verdad funcionará la consola? Porque si la consola está para el perro, creo que regresará a la basura. Y eso ya sería una pérdida total, pero creo que es un riesgo que todos corremos y lo sabemos a la perfección. Así que solo queda esperar, llegar a casa y revisarla. Por el momento tenemos una Playstation 1 que se ve en malas condiciones. Si quieres saber si la consola funciona, pues quédate conmigo y averigüémoslo. Ahora que tengo la consola en casa, era hora de ponerme manos a la obra, pero obviamente no sin antes desinfectar todo esto. No sabemos cuántas personas ya tocaron los productos del tianguis, así que mejor no hay que correr ningún tipo de riesgo, por lo mínimo que sea. Ah, y otro consejo, las consolas del tianguis en su mayoría son de la basura, muchas veces tienen cucarachas. ¿Saben qué pasaría si llega a haber algún huevo de cucaracha y encendemos la consola y empieza a emanar calor? Calor más huevos de cucarachas igual a una plaga que ni te imaginas. Así que antes de probar, mejor hay que abrirla y limpiarla a la perfección. Sirve que tampoco la estropeamos más de lo que pueda estar, que las cucarachas son los principales motivos de estropeo de nuestros aparatos. Al desmontar la consola, me di cuenta que las etiquetas y la parte trasera estaban en un muy buen estado y también le faltaban dos tornillos, lo cual no representa ningún problema. Entre mis curiosidades, seguramente tengo de sobra dos de esos tornillos. Al momento de limpiarla, me di cuenta que estaba en un perfecto estado, no sé por qué estaba en la basura, solo tenía mucho polvo y un poco de tierra. No sé mucho de insectos, plagas y esas cosas, pero si algo de esto es un huevo o no sé, cualquier cosa, directamente lo tiro a la tina y lo que esté en la tina va directo a la basura. Como les digo, no vale la pena correr ningún riesgo, por más mínimo que sea. Le di una buena revisada a lo que sería la placa y no tenía rastros de sarro, óxido o cualquier cosa, así que no valía la pena echarle alcohol isopropílico, porque todo estaba en buenas condiciones, solo era exponer la placa un poco. Así que decidí omitirlo y la consola estaba lista para las pruebas. Para calar la consola, no necesito montarla, además de que me da mucha hueva, solo necesitaba la legendaria, la mamadísima televisión de un dólar. En algún video anterior la conseguí en 20 pesos, literalmente regalada. Llegó el momento de la verdad, cables enchufados, con que prenda ya es ganancia. ¡Perfecto! Encendió la consola, ya con eso estoy completamente satisfecho, que encendiera la consola ya es ganancia. Además de que si le llega a fallar algún componente, en casa creo tener los suficientes repuestos o refacciones, como le quieran decir, para dejar andando la consola. Así que sí, creo que me fue bastante bien. Les voy a platicar un secreto. El mayor problema de las PlayStation 1 es el lector. Probablemente el 100% de estas consolas en el tianguis tengan este mismo malestar, pero a veces podemos correr con la suerte de que sea una simple calibración, así como lo escuchan, la calibración de la resistencia, que puede ser arreglada a ciegas con lo que sería un destornillador y ya. Es cuestión de tener suerte. Por lo que les cuento, vale la pena correr el riesgo. Estuve ahí con el multímetro un muy buen rato y soltaba valores muy inestables, por lo que deduje que ese lector estaba completamente roto y no servía ningún tipo de calibración. Pero como les mencioné, debo tener refacciones a montones. Recuerdan en un video de lotes, salieron como tres lectores, así que tomé el que en mejor estado tenía y decidí probarlo. En cuanto a la resistencia, estaba en un muy buen rango, estaba en 750 ohms, y yo recomiendo que para los lectores de la Playstation 1, esté en un rango de 700 a 800 ohms, así que estaba perfecto. Cuando probé el juego, inició, pero mi emoción no valía la pena, porque como les digo, debe de tener una muy buena calibración. Si tú con tu Playstation 1 tienes el mismo problema de que parece el logo de Playstation, pero no empieza el juego, no es problema del disco, es problema de la calibración. ¿Y sabes con qué se arregla? Con una simple vuelta en un tornillo y ya. Ni siquiera una vuelta, en sentido horario hay que darle a penitas un cachitito a la derecha. Ese es el sentido horario y con eso tendremos para solucionarlo. Ahora sí, inició la consola sin problemas. Ya tenía una consola lista para jugar perfectamente en buenas condiciones. En cuanto a los componentes, porque la carcasa estaba para el perro, o sea, literal, parecía una consola que es de la basura, entonces decidí ponerme manos a la obra. Y recordé que hace algunos días vi el video de mi camarada Folly. Super Mario World es sin duda una obra maestra de plataformas. Yo soy Folly y en este video te voy a enseñar cómo restaurar este videojuego tan querido por la comunidad de Nintendo. Así que decidí hacerlo y aplicarlo a mi manera. Obviamente lo pueden hacer como lo ven aquí en el canal o como en el canal de Folly. Da igual la verdad. En este caso yo no quería comprar una tira LED o algo así, ya que están bastante caras y lo pueden buscar en Amazon o así, ya que ocupamos luz ultravioleta. Es la que ocuparemos en este caso. Así que decidí pedir, prestado, una de estas lámparas sonideras. Estas lámparas tienen alta, pero que alta potencia y obviamente son de luz ultravioleta y la verdad es que están bastante buenas. Ya solo fue cuestión de conseguir una tina y llenarla de papel aluminio para que la luz se refleje por todos lados y no haya ningún punto muerto o por lo menos disminuirlos. Después fui a conseguir peróxido de hidrógeno. Este lo pueden conseguir en tiendas de belleza, en especial en donde arreglen uñas o el cabello. Ahí conseguí este de 32 volúmenes. A ver si funciona, aunque Folly o Zono de 40, veré qué tal sirve con 32 o ojalá y no la haya regado. Si quieren que sus consolas pasen de esto a esto, normalmente el peróxido en crema de 30 o 40 volúmenes realiza la mayor parte del trabajo en la primera media hora más o menos. Después de ese tiempo comienza a perder eficacia. Por eso el cubrir las piezas con plástico ayuda a que el efecto se prolongue por más tiempo. Y la gente ha ido probando que tras 12 o 24 horas más o menos, se obtienen los mejores resultados. Así que depende de qué tan amarilla se encuentre tu consola para saber cuánto tiempo exponerla al peróxido. Estos próximos días estaré haciendo una guía completa sobre cómo blanquear sus consolas para que se pasen al canal por si quieren hacer lo mismo. Volvemos contigo, Spector. Una vez con todos los materiales listos, solo fue poner las dos carcasas en la tina y llenarlas de peróxido. Para esta tarea es necesario ocupar guantes. En este caso ocuparé unos guantes para lavar platos, claro que sí. Como siempre la ando regando, pues ya es la costumbre, ¿no? Solo es cuestión de aplicarla bien por ambos lados. Una vez ya bien aplicada, listo para reposarla, ponemos en la tina. Oye, Spector, ¿no se te olvida algo? Yo que tú le ponía papel de cocina alrededor para que no se vaya a evaporar el peróxido. Ajá, sí, sí, sí. Si no me recuerda el buen foli, se me olvida por completo. Una vez puesto el peróxido, lo que tenemos que hacer es llenarla de plástico. Un plástico transparente para evitar la evaporación pronta de lo que sería el peróxido y que dure más tiempo. Y obviamente, si no lo vas a hacer con luz ultravioleta y vas a ocupar el sol, lo tienes que usar forzosamente porque al sol se va a evaporar muy, pero que muy rápido. Así que recuerda ponerle su plastiquito, que a mí se me olvida. Una vez ya puesto el plástico y todo eso, era hora de dejar reposando un buen periodo de tiempo. Y hablando de tiempo, no sé cuánto esperar. Le voy a preguntar al buen foli qué me recomienda en este caso. Y la gente ha ido probando que tras 12 o 24 horas más o menos, se obtienen los mejores resultados. Ok, ya una vez escuchada su recomendación, han pasado alrededor de 16 horas. Y voy a checar qué tan bien ha quedado la carcasa. Procederé a ponerme los guantes, los lavé y todo para que no quede nada. Y como pueden notar, la diferencia es abismal. De dejar la consola totalmente amarilla, en la tina, podemos observar que después de tantas horas, tenemos una consola literal. Está como nueva. La verdad es que me sorprendió mucho este proceso. La diferencia es muy notable. Estoy flipando, tío. Demasiado. En niveles colosales. Procederé a limpiar todo el peróxido con un trapo y después con agüita para quitar los rastros del mismo. Una vez limpia y seca nuestra carcasa, es hora del montaje. Todas las piezas parecen demasiadas, pero la verdad es que es relativamente sencillo. Y por cierto, conseguí los dos tornillos que me hacían falta. Y la verdad es que ya montada, ni parece la misma consola que vieron al principio. El cambio es radical. Es de otro mundo. Una vez acabando de montar la consola, llegó la hora de la verdad. Estaba emocionado como un niño chiquito totalmente. Como un niño jugando con la Play 1 que restauré con mis propias manos. Parecía un niño de verdad. Jugué unas partidas incluso con esta TV. Aunque no la quiero para jugar aquí con esta TV. Obviamente tengo una TV en mi cuarto y ahí la voy a disfrutar el doble pasándome el Crash Bandicoot y claro que sí, también el Crash CTR. El video del día de hoy fue muy divertido y me sorprendí mucho en el proceso. Si quieren ver más videos así, comenten, denle like, activen su campanita y posiblemente lo siga haciendo. Recuerda, yo soy Xpector, el dios de esta basura. Mi camarada que me ayudó en este video se llama Folly Tech. Así es, yo soy Folly y si quieren dar el siguiente paso tras encontrar en las chácharas alguna joyita de su infancia, les invito a mi canal en donde restauramos cartuchos, etiquetas, controles y consolas de videojuegos. Muchas gracias por la invitación, Espector. Esa play te quedó de lujo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemeas existen. Soy hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.